hola a todos y a todas vamos a continuar con un nuevo capítulo de pokemon blanco 2 nos log déjame decirles que si les gusta el vídeo pueden darle clic en el botón me gusta y suscríbete si a primera vez antes que nada voy a cambiar a un par de porque a carla por daniela en el liderazgo y ya llegamos a ciudad hormigón y vimos la discusión entre yedra y su padre y por aquí no todavía no puedo capturar porque hemos derrotado porque me puedo y uso me puedo usar sol ni ni tengo caña así que pasamos de la ruta y bueno hay un tipo por ahí frente al gimnasio y si ese gimnasio se ve un poco peñuzcado una chica nociva y la ley de gimnasio yedra una ley de una chica nociva tanto dentro como fuera de los escenarios el veneno de yedra es potentísimo como te afecte la has fastidiado sabias sabes que hice yo ir al polígono y atrapar un magnemite asunto resuelto así que ya sabes te recomiendo que vayas tú a por uno toma esto y tenemos porque bols por si no me hace falta y aquí por debajo acá hay un tipo el cual hace tratos cambia porque bols por super bol oye tengo un auténtico soy yo para ti me cambia su pokeball por mi super bol por su pollo jeje ya me contarás qué tal te parece la super bol cuando la utilices perfecto hasta mejor qué tal a que ha estado bien si quieres mañana hablamos de nuevo perfecto por mi perfecto así y ahora vamos al polígono el cual hay un porcentaje equilibrado de pokemon necesito corte por ahí y aquí no hay nada así que bueno vamos a hablar con esos con ese sujeto con ese man oye tú entrenas pokemon no tu equipo pokemon parece bastante fuerte la verdad por cierto tengo un favor que pedirte quiero animar de alguna manera a los operarios de este polígono me podrías echar una mano por su pollo de veras te lo agradezco en el alma en serio hay algunos operarios que han comenzado a trabajar hace muy poco 3 si no me falla la memoria animales por favor pero antes quiero mi primer pokemon de ruta antes de enfrentarme a ese alco a ese sujeto primer pokemon de la ruta que es ni más ni menos que un copin bueno yo espero magnemite pero bueno vamos a ver no no me la pienso jugar así que cambio a carla si sé que voy a intentar atrapar a cofín pero no sin antes cambiar de pokemon porque cofín puede hacer mucho daño a a daniela por ser tipo veneno vamos a atacar con restos eso y por favor que no lo debilite para poder atrapar bueno espero que no le haga crítico por lo que más quiera no por favor bueno he fallado al capturar a mi primer pokemon de la ruta ahora tengo que ahora no sé cómo arreglarme la para enfrentarme al gimnasio ciudad hormigón daniela es tipo planta y carla no creo que te destaque mucho por su ataque por su ataque por ahora a buena hora sale el equipo bueno vamos a atacar con picadura bueno no me acuerdo si me compré unos repelentes bueno caí paralizado pero bueno debí haber lanzado más bien un rayo burbuja pero bueno no pasa nada voy a ir a curar a mis pokemon y luego voy al polígono a animar al al personal a luchar contra todo el personal y animarles que mal que no pude atrapar a koffing pero bueno y listo tenemos repelentes y vamos pero llevamos repelentes bueno entonces no hace falta que mal que no pude atrapar a koffing pero bueno son cosas que pasan muy bien vamos a echar un buen combate tú y yo y nos enfrentamos al joven saturno y saca a lillipop y vamos a atacar con picadura y listo y vamos a atacar con picadura de nuevo y derrotamos a lillipop y derrotamos a saturno ah eres demasiado fuerte para mí bueno eso es lo que alcance a leer y vámonos a hablar ups bueno no era lo que tenía en mente pero bueno mejor cambio a porque buba puede tener tornado y tenía una oportunidad y tuve muy mala suerte y está confusa por la acta de la confusión vamos a buscar la ataca eso es retroceso y vamos a curar con una poción porque no aunque podría haber cambiado a daniela pero no me la pienso jugar por eso por el tornado daniela podría caer de un tornado al ser al comer son por cuatro de este movimiento y daniela al nivel 15 perfecto aprendió afilada no me serviría de nada para el gimnasio pero bueno con esto me defiendo vamos a cambiar y vamos a curar y ahora vámonos por acá a subir y vamos por las barras de equilibrio si eso es lo que llaman así y así lo llaman y vamos antes de hablar con el operario vamos por un objeto que es la mt ladrón y vámonos a ver vamos a ver por si las dudas por mirar a ver quién aprende ladrón esto es eso no ladrón vamos a mirar no nadie nadie puede robar por el momento hace tiempo hace tiempo mi único sueño era trabajar en el polígono y ahora que se ha hecho realidad ahora debería estar debería estar contento pero que el capataz ha dicho que tengo que combatir contra ti bueno vale y comenzamos con la batalla contra el operario bosco y saca a mcb y menos mal que cambiar a daniela por carla porque si no no me lo quiero ni pensarlo un crítico hay que tener cuidado y vamos a tirar bueno nos tira polución por lo menos no es esta generación por lo menos eso no es esta generación así que fui ojo estoy entre la espada y la pared de por si mcb es rápido de por si mcb es rápido de por si mcb es rápido y uy me estoy perdido no quisiera ser de mala fe pero ya he perdido el okey si vamos daniela hay que darlo todo no todo estará perdido habrá esperanza vamos flacaje y y listo vámonos que la hax me acompañe y menos mal que tengo la vallaraja vamos flacaje 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 y derrotamos a koffing y ganamos a bosco ya veo has venido a mostrarme la dura realidad bueno algo así la razón por la que vine al poligono es fue mantener ocupado a mis pokemon aunque eso significa que tenga que deslomarme pues soy su entrenador ahorita vuelvo ya he regresado y ahora sí solamente queda daniela en el laptop listo daniela aquí y tengo que poner cuidado por donde camino nos quedan dos operarios yo con tal de estar junto a mis pokemon soy más feliz que un regaliz que un combate ahora mismo bueno no estaría mal una distracción comenzamos la batalla max max saca para atrás bueno por lo menos con eso sí puedo lidiar al menos sí puedo lidiar con para atrás vamos a tirar picadura bueno qué pesado es con su detección nos tiramos disco vamos a hacer picadura ya pa que y derrotamos a para atrás y daniela nivel 16 el equipo a lo mejor mi suerte pueda cambiar en esa batalla estuve mirando la no se hace patada baja lo cual no es muy eficaz pero no pasa nada no me interesa uy no me han paralizado por la habilidad bueno y listo hemos ganado a max a mí me da igual perder pero me da mucha pena por mis pokemon y y me había olvidado que para para que mis pokemon demuestren todo su potencial yo también tengo que darlo todo L a trabajar se ha dicho y voy a curar con el antiparalizador para daniela y si daniela hoy se lo está dando todo uy y me acabo de caer pero bueno no pasa nada y ups bueno más de lo mismo los días no se diferencian entre sí qué aburrimiento estoy arte hastiado que de que no tenga haya ningún cambio así que qué te parece si echamos un combate Y comenzamos con una batalla contra el operario Amilo Saca a Riolu Y vamos a tirar hojas afiladas Daniela es la única que está luchando por ahora, está sola en eso Vamos a tirar flacaje Y vamos a lanzar hojas afiladas Su destap a favor, de tipo planta Ups, me acabo de cometer una barbaridad tremenda Que me costará tiempo Más que loque Y Riolu debilitado Y va a sacar a Lillipop Y vamos a atacar con picadura, ahora sí Picadura Y picadura Y listo, derrotamos a Lillipop Y ganamos a Milo Hacía mucho tiempo que no, libraba un buen combate Pokémon Y listo No me importa que el trabajo en el polígono sea monótono No De veras, no tengo problema alguno Y listo Y listo Bueno, por lo menos lo sacamos de la rutina Vamos a echarnos unos repelentes para no gastar tanto tiempo en el combate y todo eso Aunque me urge Porque mis Pokémon lo necesitan urgentemente Eh, lo has conseguido, ¿no? Toma esto, te lo mereces Y tenemos la MT Golpe Roca Para lo mucho que me puede servir un golpe roca con su Adul La moral y los ánimos de los operarios Están por las nubes Y eso ayuda a que el ambiente del polígono sea alegre Y listo Ya nos retiramos Del lugar Vaya suerte la mía No Hoy sí que no La suerte No está de mi lado Esta vez En este bloque Y ahí se lo demuestra Sí Subadul es la única que Daniela es la única que Sigue en pie Y Vamos a dejarlo por hoy Y otro día Continuamos Y eso Es todo por hoy Si les gustó pueden darle click en el botón Me gusta acá O sea la primera vez que les unen mis videos Suscríbete Subido todos los días de cuarto horario Mi canal Antes de después Me pueden darles saludos a Volvasor 999 Matsuyungamer ElucioX Supercell Liliette Vintage Demajo Katastorm Daniela Gamer Carla Velázquez Y Karen Muchas gracias a todos ustedes por sus comentarios Y por su apoyo Un saludo a todos y a todas Y nos vemos la próxima Hasta luego Chau Chau Gracias por ver el video.